hola hola bienvenida y bienvenido a otro vídeo aquí en el canal de devhack vamos a hablar hoy de unas herramientas que me ayudan a poder escribir depurar y desplegar aplicaciones a google cloud estas herramientas se integran a el intelij o al visual studio code de una forma muy sencilla como como un plugin así que puedo obtenerse plugin en estas herramientas en este id como intelij o en el editor de código de visual studio code y gestionar algunos servicios de google cloud desde estos entornos de desarrollo pero también poder tener algunas plantillas para crear artefactos depurar y poder desplegar a la nube veámoslo empecemos con el visual studio code lo que tienes que hacer es ir aquí a las extensiones y buscas esta llamada cloud code cloud code si ya viene integrado una lista la apoya en el integrado varios servicios que vamos a ver no lista las los reinicias vas a poder ver aquí que se habilita o aparecen estas estas componentes mira que aquí vamos a venir aquí vamos a darle este hasta aquí que es kubernetes y miren que aquí vamos a poder ver los clúster que tenemos en nuestro proyecto de google cloud lo único que antes me va a pedir una autenticación que yo me autentico con mi cuenta y ahí va a poder acceder a los proyectos que yo tenga relacionados a la cuenta entonces miren que aquí podemos ver esto si estamos viendo aquí podemos ver aquí el clúster y propiedades de clúster ejemplo miren que podemos ver los pods ejemplo que tenemos acá pods y podemos ver su yaml editarlo guardarlo y hasta volver a desplegarlo es algo interesante también podemos ver aquí pues las propiedades de clúster vemos pues las diferentes componentes ejemplo los services ejemplo los secrets ejemplo los stateful sets ejemplo bueno los volúmenes de persistencia o sea todo lo puedo ver aquí lo puedo administrar igual puedo ver aquí los nodos que tengo en el clúster y ver sus propiedades y editar su respectivo yaml para cambiarlo y poder desplegar otro aquí simplemente veo el yaml o lo puedo editar o sea que de aquí puedo monitorear puedo observar y puedo hacer algunos cambios a mi clúster sin ir al browser como tal ir a google cloud y hacer todo eso por allá o hacerlo por comandos también con respecto a a kubernetes puedo aquí tener algunas plantillas si yo quiero crear aquí ejemplo un pod miren que me habilita y ya tiene la plantilla para hacer un pod o si yo quiero aquí hacer un service hacer un secret si pues ya tengo las plantillas para ello entonces me parece algo interesante ayudas para poder crear nuestro cluster y toda la configuración de kubernetes también tenemos aquí otra componente que es cloudroom y cloudroom pues desprende los servicios que haya desplegados yo también los puedo desplegar desde aquí o los puedo observar ejemplo estoy observando este de users miren estas son las propiedades que tiene esta es la versión actual este es el tráfico que tiene pero también puedo ver las antiguas revisiones cada una de sus revisiones y las propiedades de cada una así puedo ver de cada uno sus logs o sea que si se lo voy aquí este de aquí voy a abrir los logs miren que este log ya lo tengo aquí abierto así que puedo ver aquí el log de lo que está pasando y puedo hacerlo como en tiempo real streaming o puedo ir filtrando diferentes propiedades de ese log también está muy muy chévere también puedo desplegar entonces miren que yo puedo darle clic aquí y puedo correr este servicio de forma local depende ahí algunos factores tu máquina y demás pero puedo correrlo aquí local o lo puedo correr por medio de Cloud Build y poderá correr o volver a desplegar volver a desplegar a Google Cloud entonces lo configuro le coloco algunas propiedades y pues le digo cómo hacer con un archivo de Docker y algunas propiedades avanzadas y lo despliego yo lo puedo correr de forma local listo ¿qué más tenemos aquí? podemos ver las diferentes APIs que nos da Google Cloud y cómo usarlas ejemplo está Cloud Vision con Vision si le coloco aquí puedo habilitar la API o puedo ver si ya está habilitada y además puedo ver cómo usarla en algunos lenguajes como Java Node Python y Go después aquí que simplemente instaló esto aquí o en Node tengo que hacer esto o en Java pues tengo que agregar esta librería estas dependencias y por acá me envía a pues cómo puedo usarla entonces ejemplo de esta forma uso para poder detectar landmarks de esta forma para poder detectar label en Cloud Storage y así sucesivamente y puedo cambiarlo a diferentes lenguajes y cómo sería en cada uno es una súper ayuda igual para muchas APIs miren todas las APIs yo puedo venir aquí y virar otra la de Natural Language la de Natural Language ¿cómo es? entonces igual cómo le instalo y muchos códigos de ejemplo ¿listo? así que es una muy gran ayuda puedo copiarlo o puedo verlo en GitHub también ¿qué puedo ver aquí? los Secrets los Secrets es una es como una bodega en el cual yo puedo guardar datos sensibles si quieren saber más de esto tengo un video en el canal sobre los Secrets entonces puedo centralizar secretos como password urls json que pueden ser usados en diferentes en diferentes lados por ejemplo puedo usarlo en una máquina virtual o puedo usarlo en una Cloud Function o puedo usarlo en una en Cloud Room algunos tienen la propiedad de poder enlazarlo de una forma muy sencilla desde Cloud Room desde el browser pero otros lo pueden enlazar por medio de código entonces existe el SDK para Java para Go para Python para JavaScript entonces puedes consultar el secret y como setearlo en tu código esto te va a permitir poder centralizar y tener de una forma muy segura todos estos datos sensibles entonces aquí no los vamos a ver porque pues si no sería una vulnerabilidad lo que vamos a poder hacer es poder ver cuándo se creó qué permisos tienen qué versiones porque cada vez que cambie un valor de esto voy a generar una nueva versión y esto sí puedo hacer por lo que puedo hacer es crear una nueva versión más no puedo ver lo que hay actualmente o podría borrar alguna credencial según los permisos que tenga según si yo soy un usuario que tengo los permisos y por último han sacado un nuevo componente con APIG APIG es uno es un tonwork flow para poder hacer gestión de mis APIs pero también es un gateway de mis APIs es muy nuevo lo conozco bien pero estos tres estos cuatro acá son en verdad muy muy útiles así mismo podemos instalar el plugin en el Intel IJ aquí ya estamos en Intel IJ si eres programador Java Kotlin igual si usas Python como PyCharm pues aquí puedes instalar el plugin y puedes hacer gestión igual de Kubernetes igual lo que vimos allá puedo hacer igual cambiar algo editar los YAML crear un clúster desde aquí también puedo ver los servicios de Cloud Run entonces puedo ver los servicios igual puedo ver sus versiones puedo ver sus log todo lo mismo que veíamos allá igual lo puedo hacer puedo correrlo localmente correr en un emulador o crear uno nuevo algo interesante aquí es que este al darle click aquí me dice que puedo crear ejemplo un servicio con Cloud Run y en qué lenguaje y él usa unas plantillas para poder yo ya con esto darle Next Next y me crear la plantilla para ya desplegarlo cambiarle cosas lógico mi arquitectura y desplegarlo a Google Cloud también tengo la parte Secrets de la misma forma por las versiones que se han creado o puedo crear nuevas versiones según los permisos que tenga y este tiene algo diferente que es el Storage aquí puedo ver el Storage si ustedes ven aquí digamos tengo este bucket y este bucket pues tiene estos archivos bueno en este caso estos directorios y tiene estos archivos entonces también puedo observarlos puedo verlos aquí su tamaño su tipo del bucket lo que no tiene aquí es digamos lo de las APIs ejemplo y tampoco tiene lo de APIG seguro poco a poco irán agregando sin embargo los dos ya sea desarrollador que use el Visual Studio o que uses las diferentes versiones de JetBrains ya sea IntelliJ PipeChart u otra pues vas a tener este plugin para poder administrar algunos servicios como developer y esto te va a permitir ser más rápido poder cambiar cosas más rápido tener plantillas para poder desarrollar más rápido y tener todo en tu entorno sin tener que irte de un lado a otro así que espero que te haya interesado espero que te haya gustado darle like al video y nos vemos en otra oportunidad chao chao chau 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 chau